¡Gracias! 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 Si extranjeros poder algún día son buscar a morir y enfrentar al destino fatal se prepare que amenaza soberbia a Jesús que los hijos del grande Bolívar han ya mil y mil veces jurado morirán que es querer humillado de la paz que la luz no vendió morirán que es querer humillado que la paz que la luz no vendió que la paz que la luz no vendió que la paz que el alto nombre en glorioso respetor Concedemos que en sus años reuniremos Movilantes que estamos vivís Movilantes que estamos vivís Movilantes que estamos vivís Movilantes que estamos vivís